Soy Pallas Atenea y los saludo esta vez desde el Consejo Kármico. Como saben, nos reunimos desde mediados de junio hasta mediados de julio, y luego nuevamente en diciembre hasta mediados de enero. Te mando saludos y también nuestro amor, porque te miramos con confianza. Vemos tu luz pura, y esta luz que llevas dentro de ti en cada célula de tu cuerpo es tu luz pura. Los percibimos desde los niveles superiores como estos divinos portadores de luz. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Viniste aquí a este planeta para ser parte de este momento especial, pero también vemos que todavía no percibes plenamente esta divinidad dentro de ti. No puedes aceptarlo todavía. Hay demasiados bloqueos en ti que te fueron inculcados. ¿Cómo puede un humano ser simultáneamente divino hasta el punto de convertirse en un co-creador? Vemos que ahora mismo te estás preocupando por lo que está a punto de desarrollarse. En el futuro previsible, no vemos ningún evento de este tipo que pueda poner en peligro de alguna manera la existencia de la humanidad o de la madre tierra. Pero vemos los acontecimientos desde nuestro punto de vista superior. Habrá un colapso de los sistemas. Tú lo sabes desde hace mucho tiempo. Confíen, todo va según el plan divino. Tantos maestros ascendidos, ángeles y seres de luz, están trabajando para mitigar lo que el lado oscuro planeó para su mundo. Tengan confianza. Esto es lo que les pedimos de una manera especial. Manténganse seguros de que el plan divino se está manifestando y que la luz es victoriosa. Y vemos que la luz se muestra cada vez más en su mundo, también en ustedes. Están en una gran transición. Su luz aumenta diariamente a medida que se abren a los flujos de luz. Ese es su trabajo ahora. Estar en confianza y hacer su servicio al que están comprometidos como portadores de luz. Cambia lo que te bloquea. Suéltalo y déjalo ir. Es posible que te resulte difícil tomar ciertas decisiones. Pero una vez más, ten coraje y ve en la dirección en la que te están empujando tus sentimientos y tu intuición. Ese es el camino hacia la luz que eres. Camina cada paso que sientas que debe estar y verás que estás siendo guiado. Nunca estás solo. Y en una medida especial, ahora son sostenidos por la llama de la ascensión. No queremos nada más que domines el ascenso en esta vida. Esto también dejará el rastro de luz. Ustedes son nuestros pilares de luz. Y así irradien al mundo. Irradien su luz para que el mundo se llene de luz en este tiempo. El poder de tu alma ahora quiere desplegarse al máximo. Confíen en ello. Confíen en lo que son. Seres divinos en acción. El poder de tu alma ahora está siendo caliente Fine. El poder de tu alma ahora es clara. Chileábamos y tu 수�pat secondo y bend взимispam过 la fuerza. El poder de tu alma ahora es pecadores y tu alimento. El poder significa probar que el alma ahora es el amor por toda la